En una fiesta de mar En una fiesta de mar, yo encontré a un hombre solo que muy triste lloraba Me conmovió y cauteloso me acerqué hasta su mesa y le di una mirada Mientras cantaba suavemente mi canción, sus dos pupilas con más llanto brillaban Me dijo compa sabes por qué lloro yo, hoy me he quedado sin madre y también sin alma No me quedó más remedio que llorar y acompañarlo en su dolor tan profundo Por una madre cualquier hijo ha de llorar, al quedar solo sin consuelo en este mundo Porque amor de madre solo hay uno, en las buenas y en las malas En este mundo tan solo hay un querer Amor de madre en las buenas y en las malas No la descuiden porque tarde puede ser Pa' demostrarle su amor con importancia Por eso a ella le dedico mi canción Con sentimiento, con cariño y con el alma Porque no quiero quedar solo sin amor Como ha quedado aquel hombre que aquí lloraba A una madre no se puede abandonar Porque al perderla se siente un dolor profundo Por nada espere quedar solo sin mamá Pa' darse cuenta que es lo primero en el mundo No, 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 no Gracias por ver el video.